El jugador dominicano de Tampa Bay Rays, Wander Franco, continúa siendo el foco de atención debido a la investigación de la justicia dominicana y MLB a la cual se encuentra sujeto. El pelotero de 22 años fue noticia nuevamente, apenas una hora después de recibir el año 2024. La estrella del conjunto de Tampa se mantiene bajo investigación debido a la supuesta relación indebida con menores. Todo esto lo ha llevado por un largo proceso de trabajo legal. Hace apenas unos días atrás, la Procuraduría Dominicana allanó algunas casas de sus allegados. También fue solicitada por medio de sus abogados, pero no asistió debido a que en días previos el pelotero despidió a los mismos. Debido a todo el incidente, Wander Franco prometió presentarse este primero de enero y así cumplió, según informó Iván Cruz y Carlos del Pozo. El pelotero de 22 años de edad revolucionó las noticias en República Dominicana al presentarse junto a su grupo de abogados en la Fiscalía de Puerto Plata. La presencia del pelotero se debió principalmente a la necesidad de conocer el caso y la investigación que existe sobre él. Según declaraciones de los abogados, Franco se presentó a eso de las 11 de la mañana, hora dominicana. La estrella de Grandes Ligas se presentó junto a los abogados Teodosio Jaques y Francisco Rodríguez. El pelotero de Grandes Ligas Wander Franco fue dejado detenido este lunes por la Fiscalía de Puerto Plata luego de que acudiera para responder a la denuncia de que tuvo relaciones con una adolescente. Por el caso, que es investigado por la magistrada Luisa Marmolejos, también se dejó detenida a la madre de la menor que hizo la acusación en contra de la estrella de béisbol de los Tampa Bay. Por razones legales, se omite el nombre de la progenitora y de la menor. Según fuentes del Ministerio Público, a Franco Aibar y a la madre de la adolescente se le solicitará medida de coerción antes de las 48 horas como estipula la ley. De ser encontrado culpable, Franco podría ser castigado con una pena de hasta 5 años de cárcel. Hasta aquí el video, si te gustó no olvides dejar tu like, déjame saber tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte.